¿Qué es el buque de bandera panameña? Una vez el barco atracado se hizo el allanamiento y luego de una ardua búsqueda, porque hay que ser sincero, estaba muy bien oculta la mercancía, se logró incautar una tonelada, un poco menos de una tonelada y media de cocaína. Se presume que esta mercancía tendría como destino a final Europa. Los detenidos declaran hoy ante la jueza Adriana de los Santos. Gracias por ver el video.